Hey, amigo oyente, nuestra locura no tiene comparación. Hemos iniciado un proceso de transformación para lograr que tus sentidos sientan el impacto, el impacto, el impacto, de mi gran poder, poder, de mi gran poder. Somos, el sonido, el sonido, la ley, el sonido. ¡No! ¡Invideible! ¡Divide! ¡No! ¡Leo! ¡Insonido! 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 Aquí estamos Demostrando que no somos pura farándula Ni puro bla 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 Ni puro bla 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 ¡Somos! No, 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 no lo mejor para tus rumbas de polis, de, 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 polis, la ley en sonido. ¡Suscríbete al canal! 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 La velocidad de� late Verde, pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Verde Verde Déjenme quieto por favor nadie se meta Que yo solito resolveré mi problema Déjenme quieto que es problema de ella y yo Y la opinión de terceros envenena Están jugando con la paciencia de un hombre Y es peligroso si esta se desencadena Y nadie es nadie para juzgar mi conducta Que lo haga Dios y me ponga mi condena DJ Carlos, el mago ¿Quién tiene cola de paja con la candela que quema? Deje quieto que en mi hogar ya cumple con mi pena En mi casa nunca falta, desayuno, almuerzo y cena Y llevo mis travesuras, soy Dios quien pago mi pena No contamos con equipos obsoletos o alquilados Somos lo que somos, demostramos lo que tenemos Y aplastamos cuando queremos De Poli Inbatible De Mara De Mara Siempre dando lo mejor de nosotros para nuestro público ¡Suscríbete al canal! En el año 2005 Nace en el estado sur Específicamente en Mara De Polis De Polis La ley en sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que me gusta El diseñador gráfico Edi Graham Edi Arte el Extremo ¡Suscríbete al canal! Así que me gusta 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 Y ya está Viva el carrito pues El malo Para que se pare Y ya está Música The police, suena bonito verdad, nítido y claro Música 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 Bump up the gym, pump it Bump up the gym, pump it Suscríbete al canal, dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal Bump up the gym, pump it Bump up the gym, pump it